Hola, mi nombre es Michel, aunque no soy original de este canal, quería estar aquí para decirles que tengan un buen día o noche, en este caso día porque hace un gran día aquí en Loquendo City. Ah amiga ayuda 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 me persiguen panilleros ah 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 ah. ¿De qué hablas? La Santa Madre que me trajo, tenías razón.